Tengo un gallo de pelea Tiene la cubana nueva, tiene la cubana nueva, peleador de buena cría Es dueño de la gallera, pasa de veinte peleas, se las ha visto muy feas en batallas de primera Puñalea de amorcillera porque vive preparado Por mi gallero enseñado, bien enseñado a vencer al enemigo Su hazaña tiene testigo en todita Venezuela, donde quiera que ha peleado Este año voy a llevarlo a jugar a Camaguan, luego pelear en San Juan y también en San Fernando En él seguiré jugando de acuerdo a su condición Su pico es un mandador, un mandador, una penaza agarrando La gente me está esperando en mi llanura querida y apuestas a montón Recuerdo aquel desafío en tierra yara cuyana Todo el público gritaba en contra del giro mío Nunca se empiezca lo frío, al contrario muy sereno Esperando mi dinero, ay mi dinero que nunca me iré perdido Mato en picada con brío, mato en picada con brío Hasta jugué en mi sombrero T Repetisco ¡Suscríbete al canal! Se encuentra en preparación, enfrentar a otra refriega Seguirá siendo la estrella, pluma, puñal y cañón No se pierdan la función, apuesten fuertes a real En esta lucha mortal, paisano mío contra un gallo superior El mío sacará valor, el mío sacará valor de su terruño natal Ya cazamos la pelea, mi gallo se vaya peleando El contrario está sangrando, hay silencio en la jugada Tira su escuela afilada, piñe la sangre bravía Vuelve a resaltar su cría, mi gallo giro matará antes de morir Más de su raza surgir, más de su raza surgir verá la soberanía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!